Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Oreiro, embajadora de UNICEF para el Río de la Plata. Quiero invitarlos a participar de la gira nacional de cine itinerante Primera Persona, donde 18 adolescentes de todo el Uruguay nos cuentan sus historias. Durante septiembre y octubre vamos a estar recorriendo todo el Uruguay. Entra al Facebook de UNICEF Uruguay y enterate cuándo llega la gira a tu ciudad. La actividad es para todas las edades y con entrada libre. Acercate que te espera.